Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. En los Sutras de Patanjali, el número 30 y 41 del apartado 3 dice Aplicás amyama en el centro de energía del ombligo y obtendrás conocimiento del sistema corporal y del dominio vital del ombligo, brillarás como fuego. Y de esto viene el ejercicio de esta semana, del plexo solar, con tres meditaciones, básica, intermedia y avanzada. Se trata de sentir la energía de este punto y fusionar la conciencia a través de la observación en tu plexo solar. Según los Sutras, si lo logras en su totalidad, brillarás como el fuego. Vamos a comenzar. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación. Puedes estar de preferencia sentado con la columna vertebral derecha, pero si algo te lo impide, puedes hacer esta meditación acostado. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfocarte en este momento. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora respira tranquilo. Enfócate en tu respiración. En este presente. Que esto sea lo único que ocurra en tu mente. Hazlo. Enfócate en tu respiración. 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 En ese punto. Visualiza una perla de luz. Primero color verde. Como el jade. Enfócate en tu respiración. A esta hermosa esfera de energía. Le comienzan a salir pétalos como una flor. Todo esto pasa alrededor de tu ombligo. Enfócate en tu respiración. Conforme tu evolución avanza. La energía se hace más viva. Esta energía se hace aún más pura y brillante Tan pura que su color comienza a cambiar a un tono amarillo Puedes escuchar tu respiración de fondo Todo está muy tranquilo Esta atmósfera de paz hace que esta esfera de luz, ahora totalmente amarilla Se haga mucho más pura Tanto que los pétalos comienzan a verse dorados Y su luz como un sol en expansión Vuelve la atención a tu ombligo Que toda tu conciencia esté presente ahí Intenta sentir un movimiento sutil en ese punto Como un cosquilleo Esto indica que el chakra está encendido Que va aumentando su energía y presencia Mantente tranquilo Y enfocado en tu ombligo Un momento Todo El chakra está encendido Y su luz como un sol El chakra está encendido En elвой heraus El chakra está encendido Samyama es fijar la cabeza. Conciencia en un punto que será tu ombligo, bajo un tono continuo, que será tu respiración. Déjate llevar y profundiza en tu observación hasta que la atención en tu ombligo y tu conciencia sean uno solo. Te dejaré un momento para que con toda tu conciencia sientas la presencia de este sol en tu centro. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Comenzarás a sentir un calor en la zona de tu ombligo. Mantente tranquilo. Sigue observando y sintiendo la luz que se mantiene en tu centro, acompañado de estos pétalos dorados que danzan con la vida. Sigue observando y sintiendo la luz que se mantiene en tu ombligo y sintiendo la luz que se mantiene en tu ombligo y sintiendo la luz que se mantiene en tu ombligo. Al pasar el tiempo, tu conciencia comienza a integrarse lentamente. Sigue observando y sintiendo la luz que se mantiene en tu ombligo y sintiendo la luz que se mantiene en tu ombligo y sintiendo la luz que se mantiene en tu ombligo. El esfuerzo cada vez es menos y se da por sí solo. Una deliciosa paz y tranquilidad comienza a emerger. Esta es una de las últimas señales que estás en el camino. Déjate llevar. Suéltate aún más. Como si quisieras fundirte con este pensamiento. Te dejaré un tiempo más prolongado para sentir esta tranquilidad dentro de ti. Sigue con tu conciencia en el sol radiante y puro que se encuentra en el ombligo. Yo me integraré suavemente más adelante. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Yo me integraré. Suave suavemente. Más adelante. Y... 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 Amén. 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 Respira. Vuelve a ti despacio. Recupera poco a poco tu centro. Hace falta poco para llegar a la integración completa. De tu conciencia y tu plexo solar. Sigue practicando tiempos más prolongados para lograrlo. Esta meditación ha terminado. Haz una respiración profunda y comienza a moverte despacio. Tómate tu tiempo. Luego, cuando estés listo, abre tus ojos muy lento. Si sentiste esta paz interna y este calor en el centro y crees que te faltó más tiempo para llegar a la cúspide de la meditación, te invito a que no te pierdas la meditación avanzada. De este ejercicio, cuando estén disponibles, estarán abajo en la descripción. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Para más de tu yo ¡Gracias!